Hola, saludos. Increíble. Llegó Esmeralda Ugalde como reemplazo. Pero parece que Gina ya tiene pique con ella. Parece que lo que aportará Esmeralda, será su simpatía. Primero las mujeres compitieron por la medalla. En el contrarreloj hizo menos tiempo que Gina. Meli ganó la medalla. Después en el juego colosal por los premios, Gina eligió a Esmeralda, y le ganó. Pues para ser los primeros circuitos de Esmeralda, no estuvo tan mal como se esperaba. Podría mejorar. Por lo menos no fue tan terrible como el Aristeo. A pesar de ser famosa, no está de alzadita, y parece ser humilde. Los contendientes se ganaron el hotel 5 estrellas todo incluido. En el avance. Eber descaradamente dice las mañas que hacen en el juego. Se ve que algo pasa con Mati. Fernando empieza a hablar pestes de ella. Porque creen que está haciendo algo tramposo. También se ve que el parejita vuelve a competir, pero se lesiona más. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, y suscríbete a este canal si te ha gustado el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!